Duerme la diva después de un par de años Mierda se prepara, la gente comenta Me trae en un avión o en una camioneta En una ambulancia o en una jeepeta Creo que entrará espectacular Bella y segura, como ninguna ¡Hey! Si ven que me estoy guayando Apaguen la luz y me jalan, ¿ok? ¡Un par de años! Ya quisiera yo que hubiera sido solo un par Fueron 15 largos años Con Frecome la Virgen, que viaje tan largo Señores, ¿cuánto tiempo se tarda más? Y en Botox gastas más que en escenografía ¡Buenas noches! Bienvenidos todos, bienvenidos a Premio Soberano El premio de las estrellas, de los artistas De la permanencia, de la música y el arte El premio de los contrastes también Porque igual no se hace una muchachita de 28 ¡Hola, Nash! ¡Que aún es viejita de 60! ¡Estoy hablando de María Sela! Señores, ¿qué cosa con esto del tiempo? Desde que anunciaron que yo tendría el honor de conducir esta gala Apareció en el país gente más experta en tiempo Que los que inventaron el calendario maya Diciendo que si hace 15 años, que si ya los tiempos cambiaron Pues, oigan ¡Se guayaron! Ahora que yo cojo like Y se los digo rapeando ¡U, u, 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 u! Yo soy la más esperada Del Soberano La que volvió después de 15 años Con un flow encendío Nuevecita de paquete La diva que presenta La más chévere Y la gente me preguntaba Manita, ¿y tú lo vas a volver a hacer? ¿Pero y para qué? Si ya tú te la comiste Para lo que yo contestaba Ajá, yo soy una mujer desempleada Me voy a perder Otro picoteo, jamás Nelly Gracias mis amiguitos, gracias